Yo con la plata yo puedo darle de todo a mi hijo. Nosotros, señorita, ganábamos cerca de 6 millones mensuales. Subsidiado del CIS. Diera la médico Oropesa López. Lo estoy demostrando que yo estaba abocado a una tarea de mayor envergadura para salvar vidas y no para matar personas. Subsidiado del CIS. La admiro Montesinos Torres. El CIS es para personas pobres y que no tienen un seguro diferente. Por tanto, el privado de libertad que tiene acceso a un seguro privado, cualquier sistema de seguro privado de salud, tampoco debería ser registrado en el CIS. En el caso de la población penal, no se pensó en la riqueza de un preso. Se pensó más bien, seguramente en su momento, en el pasado, en querer hacer bien a una población que corre peligros de contagio. Como salidas de un sombrero de mago, las afiliaciones polémicas al CIS parecen infinitas y no dejan de sorprender. La aparición de nombres de las altas esferas del espectáculo. Ya enteradas que Yahaire y tus protagonistas cobran 9 mil soles en Lima y en provincia 22 mil, ojo, por hora. Y sus familiares. Subsidiar del CIS, Silvana Plasencia Quintanilla. En el sistema gratuito de salud, destinado a los peruanos en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. Desataron una profunda indignación. Ella dice que no quiere aprovecharse de los recursos del Estado. Y para llenar este formulario hay que poner esta información. Por ejemplo, dice, número de suministro a lo que Sheila Rojas declara no tener agua ni luz. ¿Quién? Entonces, se está victimizando con la excusa de que es una madre que tiene un hijo con condiciones que necesita ayuda. La clínica San Juan de Dios tiene algo que ver con el CIS. Partamos del punto de que no había una mala comunicación y ellos no sabían si es que realmente les correspondía o no. Pero lógico, ¿no? O sea, yo veo que mi CIS me está figurando gratuito. ¿Realmente me corresponde hacer esto? Es una pregunta ya un poco más moral, ¿no? ¿Qué requisitos uno tiene que tomar o llevar a una posta para inscribirse en el CIS? Con un recibo de cualquier factura de la luz o de la casa o de lo que sea y te alistas en el CIS. O sea que así... Así de sencillo para algunos. La lista del CIS ha llegado a los 17 millones y pide a gritos que se revisen sus nombres. Sí, mi tienda la tengo recién hace seis meses. Antes de eso he vendido por internet. No, Andrea del Carmen Cifuentes. ¡Qué rico! ¿También hace p*** en el CIS? ¡No! Renato, Aldo, Rocío y Valenzuela. ¡No! Shirley y Arica. ¡No! María Silvia, mi tía Monique, perdón. ¡Ay, yo la voy a defender! Yo conozco a Monique. No es una persona que haga uso indebido de eso. Es una persona que lo necesita con justicia. Pero estas figuras del espectáculo son solo una pequeña parte de la lista que deberá revisar. El nuevo jefe del CIS, Edmundo Beteta y su equipo. Así como le ve, mi sobrina ya está bien afectada con todo esto. Uy, esto le está bien afectada. Emocional y psicológicamente. Subsidiar del CIS, Yasmin Isabel Martina Casas. Así es, está Gringasha, la joven amante de las fotos, que podía pagarse una universidad particular de la Panamericana Norte. Y también está, quien la hiciera conocida, Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, Gringasho. A quien solo le queda un año más de prisión en Piedras Gordas. Y del que vemos sus más recientes imágenes. ¿Qué pasa con la población penitenciaria? ¿Yera Loro Pesa, Caracol? ¿Y tienen CIS gratuito? Son normas que vienen del pasado. Y la norma dice que la población penitenciaria, si no tiene un seguro de salud, obligatoriamente debe ser afiliada al CIS. Eso dice la norma. Claro, la lista en realidad puede crecer, es Montesinos, Guzmán, Caracol, como usted dice. Es que el sistema carcelario no discrimina por un tema de capacidad económica real o potencial. Y ese seguro le garantiza a Gerald Américo Oropesa López poder trasladarse de Chayapalca al puesto de salud Ticaco, en Tacna. La mayor cantidad de fugas de internos se producen en el transcurso del transporte del penal hacia la clínica u hospital o estando internos con esas finalidades. Puede resultar chocante saber que mientras miles de peruanos en gran necesidad todavía no pueden afiliarse. Gerald Oropesa, el de los autos de más de 200 mil dólares y las fiestas en mansiones de lujo. Cuente con este beneficio, al igual que el jeque Caracol. No hay problema ahorita aún. Mira lo que dice el tío, me quieren dar 200 mil dólares y dile que esos 200 mil dólares para que se porte bien, ¿no, café? Y nada más, como que la hora no existe, que no me meten en nada. Subsidiado del CIS, Gerson Altair Galvez Calla. Y si puede Caracol, puede el hombre del robo del siglo. El delincuente que habría almacenado más de 30 millones de soles. Jorge Luis Mancilla Paima. Panetón sin pasas. Montesino recibe atención de salud pública. Es el INPE quien le paga los medicamentos. Lo mismo a Guzmán y a otros internos. Vamos, es nuestra obligación hacerlo. Puede chocarnos seguramente. Y hay mucha gente en la calle, en libertad, pobre, que no tiene acceso a esos sistemas. Y esa contradicción y quizás la indignación se entiende. Y esa indignación es más comprensible viendo el presente de nuestro sector salud en el que se lucha por ocupar una cama. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! He estado internada en el hospital Hipólito Unánue y me han dado de alta por lo mismo que no hay medicinas, no hay camas, las camas se están colapsando. Son las camas altidas, no compren nada. Y esto es algo que va a entrar a revisión profunda. ¿Esto es parte de esa revisión? Parte de la reorganización es revisar este tipo de normas porque en el futuro tenemos que mantener la mayor transparencia posible en los procesos fundamentales, como el de afiliación, que a usted le interesa y también a la población. Y se tiene que hacer respetando normas y se tiene que hacer pensando en los 17 millones de peruanos que tienen Seguridad Integral de Salud. Inmediatamente, saltó el escándalo mediático en noticieros y programas de espectáculo. Los congresistas dieron la explicación del caso. De mi parte, ni de mi familia, una solicitud para afiliarnos al CIS. Yo entiendo que esta afiliación se ha dado de manera directa. La sentencia ha sido en el año 2004 y la afiliación directa que hace el CIS se hace en el 2012. Nosotros no estábamos enterados. Tampoco hemos hecho uso de estos servicios de atención y salud. Y al parecer, el CIS habría dado de baja primero los seguros de Sheila y Maricielo y ahora, el de Yajaira Plasencia, quien se afilió cuando era la gran atracción de Sontentación. Sin embargo, el seguro de su hermana Silvana sigue activo. Estas anulaciones ya de los CIS subsidiados, tanto de Maricielo como de Sheila, es por parte de ellas, es por parte del CIS. Claro, el Seguro Integral de Salud ha visto por conveniencia de dar por anulación. Los motivos que ellos hayan encontrado los tendrán justificados y es por eso que ellos dan la orden de anularlo. Y así, la lista se hace cada vez más larga y aparecen apellidos más que conocidos. Subsidiado del CIS, Alexis Marco Humala Caso. Alexis Humala, por formar parte del Cuerpo de Bomberos. Las reglas están hechas y en los siguientes cuatro meses se revisará minuciosamente qué es lo que se debe cambiar. Todo esto, claro está, para beneficio de los que realmente necesitan un subsidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!